Los hermanos de África, los hermanos de Asia, los hermanos de América Latina, los hermanos y hermanas de Estados Unidos, los hermanos y hermanas de Europa. Se preguntaba Margarita hace rato, ¿para qué estamos aquí? Y hoy nos preguntamos, antes de darle la palabra a estos compañeros y escuchar sus ideas, sus propuestas, sus reflexiones, queremos ver un video sobre qué es la AIP, qué es la Asamblea Internacional de los Pueblos, este espacio, esta plataforma maravillosa que empieza, esta semilla de construcción que viene construyéndose de hace dos años con articulaciones internacionales, pero que hoy encuentra concreción en la República Bolivariana de Venezuela. ¿Me pueden decir si estamos listos para que veamos el video sobre la Asamblea Internacional de los Pueblos? Adelante. Desde hace dos años, movimientos sociales, partidos políticos, entre otras organizaciones populares de diferentes partes del mundo, han venido sumando esfuerzos para la creación de una plataforma política antiimperialista y anticapitalista que haga frente a los desafíos actuales. A través de la articulación política para desarrollar acciones de solidaridad internacional, formación política y comunicación alternativa, más de 400 delegados y delegadas inauguran en Caracas la Asamblea Internacional de los Pueblos en solidaridad con la revolución bolivariana y contra el imperialismo. Del 23 al 27 de febrero se debatirán las distintas estrategias de resistencia y lucha de nuestros pueblos, frente a la ofensiva imperialista que se cierne sobre Venezuela, teniendo como objetivo la construcción de una agenda de lucha y solidaridad común. Por un mundo multicéntrico y pluripolar, y en defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Muy bien, con este comienzo, le cedemos la palabra al compañero Joa Pedro Stedile, que nos va a compartir unas palabras. Compañera Delcy Rodríguez, nuestra vicepresidenta, no solo del pueblo de Venezuela, sino que del pueblo de Latinoamérica y de todo el mundo. Bienvenida a nuestra asamblea, que ya empezamos, como tú has acompañado cuando estabas ahí en la cancillería, a mucho tiempo. Y les cuento que la compañera fue desde el principio una entusiasta de esa idea, y siempre se puso a apoyar e incentivar para que pudiéramos ir adelante. Me toca aquí presentarnos, y aquí estamos, compañera, 400 delegados y delegadas de 85 países, de 5 continentes. Y llegaron antes, para ver si había clima de seguridad, 170 jóvenes de muchos países. Estamos aquí, como preguntó nuestra compañera en su ponencia, no para participar de un evento más. Estamos aquí para compartir nuestro corazón, como nos han enseñado los poetas, con el pueblo de Venezuela. Y decirles de viva voz, que nosotros somos todos venezuelanos. Y venimos aquí, tampoco para después nos orgullar que estuvimos en Venezuela, y no sé qué. Pero venimos aquí para asumir un compromiso. Los cristianos utilizamos mucho esa expresión de compromiso, aunque después hacemos nuestros pecados. El día de hoy, arrancamos nuestra asamblea, haciendo un análisis de la coyuntura, del capitalismo, entender la correlación de fuerzas, incluso entender por qué atacan tanto a Venezuela, que no son por esas mentiras que difunden ahí, que aquí no hay democracia, que aquí no sé qué. Todos sabemos y hemos reflexionado desde la mañana que si ustedes no estuviesen petróleo, no estarían molestando a ustedes. Si ustedes no tuvieran un pueblo valiente que han enfrentado todas las dificultades en los últimos 20 años, ellos no estarían aquí, batiendo ahí en la frontera. Entonces, hoy analizamos para comprender, porque no se trata solo de campaña ideológica, o siquiera de una solidaridad. Se trata de entender cuáles son los movimientos de nuestros enemigos, que son los capitalistas, que son el imperio de Estados Unidos. Mañana vamos a estar todo el día en trabajo de grupo para que cada quien pueda hablar y exponer sus ideas. Un trabajo de grupo donde vamos a discutir y asumir los compromisos que podemos hacer en nuestros países y a nivel internacional para sumarnos con el pueblo de Venezuela en esa lucha que es internacional, que es contra el imperialismo norteamericano. Entonces, mañana será un día de trabajo muy detallado, donde queremos salir de aquí con plan de acción. Luego, el martes, vamos a seguir el ejemplo de los jóvenes y pasaremos el día en las comunidades con el pueblo venezolano, intercambiando ideas, conociendo su realidad, viendo, como nos ha dicho hoy por la mañana Erika, la verdad. Solo queremos conocer la realidad. Aquí nadie está para engañar a nadie. Y luego, el último día, vamos a hacer una plenaria de síntesis y ahí, entonces, asumir los compromisos. Y a la tarde, nos sumaremos en la otra de las miles marchas que el pueblo de Venezuela está acostumbrado a hacer en su tarea permanente de enfrentar los enemigos y la lucha aquí interna. Entonces, compañera Delsi, aquí estamos. Estamos con vosotros. Quiero, como brasileño, y a nombre de nuestra delegación que está aquí, también decir que traigo un abrazo del compañero Lula a usted y al compañero presidente Nicolás Maduro. ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! Muchas gracias. Lula está en la cárcel por el mismo motivo que ahora quieren hacer la guerra con ustedes. Porque él era el símbolo de la lucha popular en Brasil. Él es nuestro líder popular que puede juntar las masas. Entonces, Lula no está preso. Lula está secuestrado no por los militares. Lula está secuestrado por el capital internacional que necesitaba quitar el proceso brasileño para tan y apoderarse del petróleo que tenemos en el presado. Bueno, cierro la parte brasileña. pero decía que venimos aquí para asumir un compromiso. Nosotros como brasileños y colombianos estaremos en la frontera defendiendo los intereses del pueblo latinoamericano. estamos seguros que el ejército brasileño y el ejército colombiano no terán coraje de hacer una invasión militar por único motivo no tiene razón. y ningún ejército puede moverse si no tiene razón. Pero el ejército bolivariano de Venezuela sí tiene razón de defender su autonomía, su petróleo y su causa. por eso estamos convencidos que no va a haber guerra aunque los gringos ya hayan declarado. Y nosotros asumimos el compromiso de los que estamos más cercanos de hacer todo lo posible para impedir que haya una guerra en nuestro continente. Luego vamos a asumir el compromiso de al regresar cada quien de nosotros se transforme ahí en su país un pequeño Nicolás Maduro una grande Delcy Rodríguez para organizar nuestros pueblos y hacer manifestaciones y defender la causa. Que como todos han dicho y comprenden aquí se está dando la batalla de ese siglo de todos los pueblos del mundo si el imperio derrota Venezuela estará derrotando la clase trabajadora por muchos años como lo hicieron en la guerra civil de España en el 36. Aquí estamos trabando la nueva batalla de la guerra civil de España. Pero ellos saben como también se habló aquí vamos a ganar y si ganamos se abre una nueva coyuntura una nueva correlación de fuerza donde los pueblos de Latinoamérica con el ejemplo de Venezuela saldremos adelante cambiaremos nuestros gobiernos y construiremos una nueva sociedad igualitaria. ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva todos los pueblos del mundo! ¡Viva! Muchas gracias. Jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán no pasarán gracias Joao Pedro Estébile arquitecto el gran creador de esta idea extraordinario camarada de compañeros gracias junto a los pueblos del mundo vamos a darle la palabra ahora a dos mujeres representantes también voceras más bien de ustedes de este gran movimiento una de las líneas que se ha planteado la Asamblea Internacional de los Pueblos es reivindicar la igualdad de género y hoy vamos a sobrepasarla porque vamos a darle la palabra a dos mujeres que están acompañándonos aquí Margarita María Ferré Luparia como ya habíamos dicho es del Estado Español aunque nació en Buenos Aires y es representante del movimiento de Izquierda Unida miembro del comité ejecutivo del partido de izquierda europea también forma parte de la dirección de la red de fundaciones de pensamiento crítico europea transform Margarita bienvenida nuevamente unas breves palabras muy breves para desde como contaba un continente que sufre la intoxicación mediática de una manera tan tan terrible como en Europa compartir la reflexión sobre lo que significan las noticias falsas o el por qué vivimos el siglo de las fake news o por qué la extrema derecha y todo su dinero todo su potencial todas sus redes todo su internacional neofascista a través de Steve Bannon están creando esa red de mentiras por todo el mundo y cuál es su objetivo porque yo me preguntaba no puede ser que quieran mentir solo para engañar y ocultar una verdad ese es uno de los objetivos de una mentira ocultar una verdad pero yo creo y quiero compartir con vosotros que creo que ese no es el objetivo creo que el objetivo que tienen las noticias falsas como las que se reciben en Europa sobre Venezuela cada día es que la gente no se movilice el objetivo de las fake news es que la gente no se comprometa es un objetivo más perverso todavía que el hecho de ocultarle una verdad o una realidad en España incluso hablando el mismo idioma que en Venezuela no salen nunca las movilizaciones masivas de apoyo al gobierno nunca eso sí los escuálidos pueden hacer un mínimo gesto cuatro y están en todos los periódicos y yo me preguntaba no puede ser solo el tomar partido y el objetivo que quieren conseguir y no consiguen es que la gente no se comprometa qué hacer contra las fake news qué hacer contra ese mundo falso que se está creando por parte del capital yo creo que la única manera es estudiar es combatirlo con conocimiento es defender la verdad defender la razón defender el pensamiento científico la lectura reposada la reflexión el diálogo el aprendizaje con los compañeros la única manera de vencer la mentira es estudiar la verdad y para eso animo desde aquí y comparto con la compañera Delsi el gran trabajo que se está haciendo de educación popular y la necesidad que tenemos de formar a nuestra gente gracias ahí ahí está muchas gracias compañera Margarita vamos a darle la palabra entonces a Claudia de la Cruz compañera de Estados Unidos que también nos acompaña hoy se escucha muchas gracias gracias por por el amor y la solidaridad que Venezuela ha expresado yo soy del sur del Bronx en los Estados Unidos el distrito congregacional más pobre en todos los Estados Unidos en el 2005 el presidente Chávez fue y extendió su solidaridad con los más pobres con los invisibles de los Estados Unidos y el amor con amor se para y los amigos y las amigas se conocen en los tiempos fuertes y estamos aquí como pueblo diciendo estamos con Venezuela estamos con el único presidente legítimo de este país que es Nicolás Maduro los Estados Unidos se divide en dos el pueblo y los gobiernos que están liderados año tras año por gente que avanza una agenda en contra de su mismo pueblo y en contra de los pueblos del mundo y nosotros estamos aquí para decir ya basta hasta aquí y vamos a seguir caminando con el pueblo de Venezuela con el pueblo de Cuba con el pueblo de Nicaragua y con todas las revoluciones que se alcen en este mundo porque también hay revolucionarios y revolucionarias dentro del imperio y si podemos hacer una marca allá adentro para poder destrozar toda esa maldad que sale desde ahí tenga el compromiso de que lo vamos a hacer muchísimas gracias desde los más pobres desde los inmigrantes desde las mujeres desde los pueblos indígenas que han venido resistiendo y han venido construyendo quizás no dicen socialismo todavía pero van avanzando la lucha por la vida muchas gracias aplausos aplausos